¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al espacio de Perla Visión diseñado para nuestros agricultores, pescadores, ganaderos, amantes de la meteorología, para la familia Cienfueguera Toda. Durante los próximos 12 minutos les ofreceremos información meteorológica especializada y justo al final de estos podrá conocer por qué se dice que agosto por el día fríe el rostro, pero en la noche frío en el rostro. Ya estamos poniendo el tiempo a su favor. ¡Muy buenas tardes! Y luego sobre tierra por el centro y occidente con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, pero los mismos apenas se sintieron debido a que se mostró pobremente definida y organizada. En nuestra provincia las lluvias comenzaron la madrugada del sábado y afectaron principalmente localidades de Abreus, Aguada, Cienfuegos y Cumanayagua, extendiéndose durante toda la mañana y la tarde. Nos encontramos en un momento donde comienza a despertarse la actividad ciclónica en nuestra cuenca y es que del 15 de agosto al 30 de octubre ocurre el periodo llamado como pico de temporada, donde suelen ocurrir más del 85% de los sistemas como promedio según la climatología de los mismos. Por tal motivo, siempre es recomendable mantenerse preparados e informados. Nuestro anfitrión de cada jueves, el licenciado Álvaro Pérez Serra continúa como ven desde casa cumpliendo los protocolos sanitarios y recuperándose satisfactoriamente. No obstante, nos viene a ofrecer sus acostumbradas recomendaciones. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias Leandro, el saludo para ti y por supuesto al equipo de trabajo y a los amigos seguidores de nuestro programa. Hoy estaremos indagando acerca de cómo se están comportando los brutales en la provincia, eslabón de gran interés y que por supuesto genera gran aceptación en el público y en el pueblo cienfueguero. Esto será en la sección escenario. El aguacate y la guayaba son de los frutales más importantes en esta época del año. Los mismos se mantienen en la fase de maduración y cosecha, observándose gran cantidad de frutos por planta. En este tipo de cultivos, la calidad de la fruta y la capacidad de conservación está dada por el momento de desarrollo en que se encuentran a la hora de su recolección. En el caso del aguacate, su fisiología indica que el proceso de maduración no comienza hasta después de 24 horas de la cosecha. La recolección debe realizarse a primeras horas del día, entre las 5 y las 6 de la mañana, evitando temperaturas mayores a los 23 grados Celsius. El éxito de la post cosecha dependerá del adecuado manejo agronómico. Además, se deben tener en cuenta los procesos biológicos de la fruta, para que los tratamientos permitan alcanzar los mayores niveles de calidad hasta su comercio. En el caso de aguayaba, se recomienda recolectar con mucho cuidado en aquel momento donde alcanza cierto grado de desarrollo, que le permite continuar con el proceso de maduración hasta que alcance el grado necesario para su consumo. Cumpliendo con lo anterior, se garantiza que puedan alcanzar la calidad demandada por el destino final. En este sentido, las destinadas para la industria se cosechan maduras con la cáscara de color totalmente amarilla, mientras que para el consumo fresco, se recolectan cuando recién comienza a cambiar el color de la corteza, así como un verde amarillento, que es cuando las semillas ya están bien formadas y la pulpa está cambiando a rosada. Llega el momento de corresponder a nuestros fieles seguidores, pero antes, les recuerdo que contamos con una página en Facebook y un canal en YouTube. Ambas plataformas con el mismo nombre de nuestro espacio. Allí podrá ver nuestras emisiones y también conocer información especializada sobre meteorología, ciencia, tecnología, medio ambiente y también en las páginas web del Telecentro Perla Visión y el Centro Meteorológico Provincial. Ahora sí, los saludos y el agradecimiento van para Beatriz Rodríguez en Yaguaramas, Alain de Jesús Roldán en Cumanayagua y Jorge Félix Borrell aquí en la ciudad. A todos, gracias por la complicidad. La velocidad de los vientos continúa siendo favorable para el vuelo de las abejas reinas en las colmenas, además de que las temperaturas crean buenas condiciones de confort durante el período analizado. Por su parte, las palomas han realizado sin contratiempo sus vuelos programados, sobre todo aquellos provenientes de provincias al este de Cienfuegos como Santispiritus, Ciego de Ávila y Camagüey. Durante los días venideros se mantendrá sin variación esta panorámica, por lo que serán favorables las condiciones para el vuelo. En resumen, se pronostica poco estrés en ambos tipos de aves. Cada día nuestro país perfecciona y diversifica su cobertura boscosa en aras de garantizar la prevalencia del patrimonio forestal cubano. Para ello, las entidades encargadas de salvaguardar las zonas verdes se encargan de evaluar y optimizar las acciones en torno a la superficie de bosques con que se cuenta de cara a su conservación y explotación racional. Asimismo, se presta especial atención al fomento de nuevas áreas de bosques por los métodos de plantación y manejo de la regeneración natural, técnicas que influyen de manera directa en el bienestar y confort de la fauna habitante en estas zonas. Regresamos ahora con el licenciado Álvaro Pérez Senra desde su casa para la sección dedicada a los agricultores y pescadores. Llega entonces del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de cuarto creciente, momento en el que la savia se mueve hacia arriba concentrándose en tallos y ramas. Por tal motivo, resulta beneficioso realizar labores de abono, poda, así como plantación o clonación de flores. El próximo domingo 22 comienza la luna llena y les recomendamos que a partir de ese día coseche los frutos que ya muestran buen desarrollo, así como las hortalizas de hoja. Agosto es un mes que posee diversas características y los cultivos también juegan su papel en la etapa. Sepa que entre los que se pueden sembrar con alta confianza en que tendrán buen rendimiento están el boniato, el maíz, la bichuela larga, el quimbombó, el ají y el plátano. De forma general, todos ellos necesitan temperaturas que oscilen entre 20 y 30 grados Celsius, mientras que los periodos para la cosecha varían entre 60 a 100 días. A los hombres del mar les recomendamos mantenerse al tanto de las informaciones meteorológicas diarias debido a que la actividad ciclónica en el área comienza a mostrarse más activa. De manera general, se mantendrá la mar rizada en las tardes en la bahía y el poco oleaje en la costa, siendo peligrosa la navegación de embarcaciones de hasta 10 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será de regular a buena los primeros dos días del plazo y llegará a ser perfecta el resto del periodo, pero las condiciones meteorológicas pudieran ser desfavorables debido a la presencia de áreas de tormenta en la zona costera. ¿Sabías que existen un sinnúmero de mitos y leyendas sobre los eclipses? Estos ocurren cuando un astro o cuerpo celeste es ocultado o eclipsado por otro. Si la luna se interpone entre el sol y la tierra, ocurre uno solar, mientras que si la tierra se ubica entre el astro rey y nuestro satélite natural, ocurre uno lunar. Las culturas antiguas buscaban constantemente explicaciones al por qué el cielo se oscurecía de pronto sin razón aparente. El imaginario popular se encargó entonces de tejer mitos y leyendas, generando grandes acontecimientos que han cambiado la historia de la astronomía mundial. Desde hace 4.000 años, los humanos ya habían identificado el ciclo de los eclipses y ello les permitió desde entonces adelantarse al acontecimiento y poder presenciarlo. En el año 585 a.C. tuvo lugar un suceso espeluznante. Estaban enfrascados en plena batalla los libios contra los medas en el Oriente Medio cuando la noche cayó en pleno día. Los soldados de ambos ejércitos se espantaron ante tal evento e interpretaron que los dioses estaban muy disgustados por los pleitos entre los humanos y resolvieron hacer una tregua y entablaron la paz. Pero los astrónomos de aquella época no eran tan ignorantes. De hecho, se dice que Tales de Mileto había pronosticado ese eclipse un año antes. Pitágoras, en el año 550 a.C., defendió la idea de que estos fenómenos eran producto de una sombra y tenía razón. En lo que resta del 2021, solo ocurrirán dos eclipses. Uno lunar, el 19 de noviembre, que se verá parcialmente desde Cuba al amanecer, y uno solar, el 4 de diciembre, que podrá percibirse en la Antártida y zonas muy al sur de Chile y Argentina. Para que planifique bien los próximos siete días de su vida, les ofrecemos el pronóstico. Sí, como no. Como pueden apreciar, el fin de semana vamos a tener tiempo típico de verano, con sol por las mañanas, calor, aislados chubascos y lluvias con tormentas eléctricas en las tardes, las temperaturas con muy poca variación, vean ustedes el calor en las tardes, 33, 34 grados Celsius, el índice ultravioleta peligroso y los vientos del este en las mañanas y de componente sur en las tardes. La próxima semana ocurrirá otro tanto, se mantendrán las lluvias en las tardes, sobre todo hacia el interior y sur de la provincia, las temperaturas elevadas, el índice ultravioleta peligroso y los vientos entre el este y el sudeste en las mañanas y de componente sur en las tardes asociado al régimen de brisas marinas. Antes de despedirnos tenemos pendiente responder, ¿por qué se dice que agosto por el día fría el rostro, pero en la noche frío en el rostro? Sí, como no, con respecto al retranero del mes de agosto, que dice que agosto fría el rostro por el día y de noche frío en el rostro. Bueno, pues significa que en el día, en el mes de agosto tenemos mucho calor, mucho sol, producto de la época del año, mientras que en las noches, por los procesos de radiación nocturna, pues esa temperatura que absorbe la tierra durante el día, escapa hacia el espacio exterior, provocando que las noches y madrugadas sean muy frescas y por tanto ocurre este contraste térmico entre ambos horarios del día. Muy interesante, Álvaro, muchísimas gracias por toda la información que nos has ofrecido. Regresen ustedes en la próxima semana, jueves 12 y 30 de mediodía, en el canal Perla Visión será nuestra cita. Aquí les estaremos esperando para poner el tiempo a su favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!